Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Feliz! ¡Que los cumplan! ¡Que nos juzgan feliz! 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 ¡Fue justo, fue justo! ¡Es neta, es neta! ¡Fue justo, fue justo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Que nos juzgan feliz! ¡Sí! ¡Que nos juzgan feliz! ¡Fue justo, fue justo! ¡Suscríbete! Siéntense, siéntense, siéntense todo, siéntense chico, siéntense chico, vamos siéntense, vamos a tener que romperlo. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale!